Para los que están escuchando en formato podcast, mala mía, pero voy a arrancar con algo visual. Ahora mismo tengo una camisa que hace referencia al tronco de episodio que subí más temprano en la semana con Gallo de Producer, Baja para la F. Gallo de Producer dijo esa línea, me pareció bien graciosa, y nada, nos mandamos a hacer estas camisas que están bien cabronas, no las estamos vendiendo, pero quién sabe, quizás Gallo de Producer, puede que haya un bochinchito de eso más adelante, puede que haya un bochinchito de eso. Corío, gracias por darle like, por suscribirse a mi canal de YouTube, por comentar, por darle share. Su generosidad está brillando y triunfando, son los mejores. Muchas gracias por el apoyo, se siente bien nítido. Este episodio es traído a ustedes por el Corío de Grana, y yo no sé si ustedes saben esto, pero yo creo que este domingo no, el otro domingo, es el Día de los Padres, y, ¿sabes? Mucha gente regala calzoncillos y eso está brutal, pero más vale que tú regales los mejores calzoncillos, los calzoncillos granos. Es más, producción, tienen aquí un, chequense esto, 5, 4, 3, 2, 1. Ya estaba corriendo. Ah, ya estaba corriendo. Ahí está, qué caballo soy. Nada, cómprale a papá algo que él se merece, los mejores calzoncillos del mundo. Entra ahora a granapr.com y tú sabes, tu papá te lo va a agradecer, especialmente si le compras los calzoncillos Hammock. El modelo Hammock son como que los más high-end para que tu amiguito esté bien cómodo en una hamaca. Tú me sigues, gallimbo, muy bien. Granapr.com. También quiero darle gracias al corillo de Happy Cleaners. Y yo no sé, yo hablé con Luis y yo hablé con Luis de Happy Cleaners y él me enseñó algo que él se encontró aquí en el estudio cuando estaban recogiendo. Happy Cleaners es una compañía de limpieza que van a tu compañía, van a tu casa y te ponen el hogar ready. La cosa es que nosotros estuvimos cerrados dos meses y pico y pónchame mi pantalla. ¡Y la puñera! ¡Raila Spiderman! Una fucking araña pelúa, cabrón. Una araña pelúa. Me quiso picar a mí y yo la aplasté. Cabrón. Yo te voy a decir algo. Gracias a... ¿Dónde estaba eso? Yo creo que estaba en la puerta que está al frente del estudio. Exacto. Yo creo que... Eso con el osmildo de Trumps. Cabrón. Eso con el osmildo de Trumps. Ese chiste de J2 que está por ahí. Cabrón. Este él estaba grabando podcast y este era el nuevo tocabotones. Mira. Este es el productor, el productor de Gallo en Borrego, cabrón. Mira, Happy Cleaners, Luis de Happy Cleaners tuvo que brear con esa situación. Y yo sé que eso no le toca, pero oficialmente y por este medio quiero darle gracias a Luis de Happy Cleaners. Llámalo. Llámalo y dile que el chente te mandó. Llámalo al 7... Digo, y no lo llames si ves araña. No es como que, mire, me dijeron que tú matas araña. Aquí no hay araña, pero tengo serpiente y un cocodrilo. No, no, cabrón. Es para limpieza. Que lo considere. Ahora es Happy Cleaners Fumigation. 787-399-7469. 787-399-7469. También quiero darle gracias al curio de Ocean Lab. Aquí yo estoy tomando American Wheat. Para mí, el sabor más salvaje que ellos tienen, pero tienen como 16 sabores. Una cerveza netamente puertorriqueña. Nacen en la playa, en la playa de Isla Verde, para ser específicos. Ahí es donde las fabrican. Tienen una cervecera ahí en las facilidades de Vivo Beach Club. Gracias al cogerillo. By the way, yo no me di cuenta de esto, pero en el podcast de Gallo, parece que él se terminó su chanlap y en varias ocasiones me dijo, mira, yo quiero otra. Le piché, le piché, mala mía. Yo ni me di cuenta, me di cuenta por los comentarios. Así que gracias a todo el mundo que está pendiente a la set de Gallo de Producer. Para la próxima se toma 2, 3, 4, las que él quiera de Ocean Lab. Ok. Y ya que le gustaron tanto, como todo el mundo que las prueba, las puedes conseguir en cualquier puesto gasolinera, ¿viste? Es tan difícil, Gallo. En un supermercado. Yo lo vi que él tenía como la mambo, si no me equivoco. Él tenía la mambo. Y la mambo es de las más que se venden, que donde sea que él se meta, la va a conseguir. Y en lata también. Esa es mi favorita, la mambo es mi favorita. Y la tienen en lata también. Mambo tiene un flavor, ¿de qué es el de flavor de mambo? De parcha. De parcha. Grapefruit, grapefruit. Pues ahí lo tienen, señoras y señores, y ahí escucharon la voz del manager más famoso que tú conoces y de Electrox. Oye, ¿qué es la que hay? Oye, contento por demás que estamos de nuevo de vuelta, ¿entiendes? Y vi eso de gallo de producer, vi el programita muy chévere, ese gallito vino, vino humilde, vino humilde, tuvo que bajarle el moco cuando se enfrentó a Chente, ¿entiendes? Y yo que soy una amenaza, la amenaza a Chente Hidral. Lo vi que Chente le metió a las cabras. Lo de la llamada de las mamás, cabrón. Cabrón, para la gente cree que eso estaba montado, cabrón, eso no estaba un carajo montado, salió perfecto. También vi un de esto que, como un meme, pero un clip de un videíto que hicieron del programa anterior que era gallo de producer y yo salgo apuntándolo. ¿Qué es eso, cabrón, cabrón? Como Pablo Escobal. ¿Cómo te llaman, gallo? Déjame ponerlo aquí en la libretita negra. Pues mira, ese bienvenido a este episodio, de nuevo denle like, suscríbete a mi canal. Hoy, ustedes no saben esto, pero yo le... Escofil, Escofil está aquí también. Carajo, me importa Escofil, Escofil, señor ahí, señores, qué porquería. Hola, estoy aquí. Y Carlitos de producción le dijo, como que le ha dicho en todos los episodios, de mira, métete el micrófono dentro de la careta. Cabrón, es que es como complicado. No quieras ser caso. No importa, no importa que se joda. Carlitos es mamabicho. Es que la... Escofil sin careta va lejos del micrófono. Imagínate, cabrón. Te escucha... Jace, escucha mejor que tú y estás a 20 pies del micrófono. Mira. Es que la careta, por algunos casos, la de nosotros, queda como levantadita y la de Escofil queda de soldado. La de Escofil queda más cabrona. Eso es del Corillo de Pola para mí. Ok, pues ese episodio fue histórico. El de Gallo de Producer mandó fuego. Y de momento a mí me llegan unos mensajes de texto de alguien del Corillo. Ajá. De Yey, de Yey, de Yey. No, no, papi. Yo te tengo detrás de esa puerta de alguien bien especial que viene a mandar un fuego. Señoras y señores, Giovanni Vázquez. Toma, bellaca. Toma, bellaca. Toma, bellaca. A ti, bellaca. Bellaca. Gracias por existir. Muchas gracias. Cuero, tú me gustas, tú me encantas, me vas a hacer queso, me haces sentir bien, yo te voy a satisfacer, porque tú eres mi bebé, bellaca. Adiós, Cuero. Giovanni Vázquez. Mira, ahí hay una silla, Giovanni. Como llega rompiendo, la verdad que Giovanni es la caja de Pandora, pero que siempre sale bueno. Ok, no seas nice con él ahora, no lo trates bien, porque Giovanni se comunicó conmigo con una inquietud que a mí me parece real. De que Giovanni te cojones contigo, porque tú le prometí. Explica tú, ¿cuál es tu molestia con el mamabicho de Idelectrox? Mi molestia es que siempre tiene un guille de el más serio, el más calle. Entonces es como el más reggaetonero, el más caco. Entonces, de momento... Te están riendo en la cara, cabrón. Sí, eso es una falta de respeto. ¿Qué más siga hablando, cabrón? Dale, habla. ¿Qué más yo soy? Mira, le mando un texto. O lo llamo, dice, te atiendo cuando pueda, cuando pueda. Estoy ocupado. Te llamo en breve, te llamo en breve, te llamo en breve. Entonces, yo digo, si eres productor manejador, atiéndeme. O sea, mira, me prometiste cuatro programas para probatoria. Eso es lo que me prometió, entiendes, gente. Y si me prometes cuatro programas de probatoria, no debes de parar por ningún coronavirus. Y por el coronavirus, se detuvo y paró. Ok, explica tú, Idelectrox. Ok. Antes del coronavirus, ¿qué estaba pasando con Giovanni Vázquez? Ok, Gallimbo Estudio, que quizás ustedes no lo han visto. Y como aquí hay dos millones de suscriptores, pues obviamente no saben que existe una página que se llama Gallimbo Estudio. En Gallimbo Estudio nosotros también creamos, o sea, en este estudio se crea todo, todos los talentos que hay aquí, pues se están desarrollando sus programas. Tenemos el programa de La Gallera, que es el de Scofy con todos los otros muchachos. Tenemos uno del Come Crica que viene por ahí. Y teníamos el que estamos desarrollando, el programa que era 30 Minutos con Giovanni Vázquez, que se hicieron dos episodios, pero cayó la jodida cuarentena, ¿entiendes? Cayó la jodida cuarentena. Y este mamabicho quería que tú arriesgaras la vida de todo el mundo aquí y continúes grabando. Pero tengo que depender algo. La cuestión es... En cuarentena hicimos uno. O sea, uno de los programas fue... Estando... Empezando la primera semana. No, la primera semana. Uno de Giovanni, uno de los de Giovanni, porque salieron dos, ¿verdad? Fue la primera semana. Uno ya estaba... Que grabamos también la gallera, que ya estaba el revurú. Pero después yo mismo le esté ahí. Mira, en verdad, hay que tener cuidado allí porque somos muchos en un espacio pequeño. Que fue cuando cancelamos. Ese fue... Nosotros llegamos a Puerto Rico, de Tuval. Entonces tuvimos... Nosotros llegamos un martes y tuvimos ese show. Ese weekend tuvimos show en Mayagüez. Pero ¿qué pasa? En la otra semana fue que se empezó a explotar el pego del coronavirus desde el lunes. Y se canceló ese show, los shows que seguían sus siguientes. Pero nosotros esa semana hicimos el de la gallera. Hicimos los 30 minutos también con Giovanni Vázquez. Ese ruto fue más interesante que las mierdas que Giovanni Vázquez hacía ahí en el programa. Sí, eso es una cafrería. Eso es una vulgaridad. Yo por eso te digo, es un problema. Yo le testeo, le llamo y no aparece. Entonces, por ejemplo, me dice... Mira, quiero invitarte a ti y a tu familia. Ven, vamos a quedarnos en la parguera. Allá, allá, en familia. No, una casa de Airbnb. Y yo, brutal, yo quiero. Vamos allá. Entonces, le pregunto, si me está invitando dos días antes, le pregunto, ¿a qué hora? No sé. No, pero espérate, no hemos llegado. Vamos ahora a lo de la parguera. ¿En dónde? No sé. Paso a paso. Tú, vamos a mantener el programa. El programa se llama... Que lo puedes buscar, búscalo para allá porque va a tripear. Y vamos a empezar ya desde esta semana. Empezamos de nuevo a jancar con el programa. Ah, ah, tú vas a... O sea, ahora había que traer a Giovanni... Para confrontar. Para confrontarme. Para que tú accedieras. Mira, 30 minutos con Giovanni. ¿De qué se tratan los 30 minutos con Giovanni, Giovanni? Bueno, pues fácil, mi gente. 30 minutos con Giovanni va a que... Mira cómo lo conté. Vaya, 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 resuelta. De verdad que... Véngase, mi gente. Es que te lo digo, hay que agradecer la oportunidad. Y me duele, pero yo te trato así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el público, él me está escribiendo y llamando todos los días diciéndome, ¿cuándo vas a continuar? ¿Cuándo viene tu programa? Lo estamos esperando. ¿Me entiendes? Y no saben que yo estoy detrás de ti para comenzar y continuar con este gran programa exitoso. ¿Qué eran 30 minutos con Giovanni? Eso es... Mucha comedia, mucha felicidad. Yo creo que... Muchas canciones. ¿Quién lo producía? Realengo con Idelectro. Escofiel era el productor ahí presente del programa. Sí, yo buscaba las... Porque el programa consiste en coger tres temas. Es que el programa consiste en que éste llegara preparado. Que llegara preparado. Pero Giovanni venía con un tema y eran tres. Y Giovanni venía a preguntar. Porque casi siempre, para aprovechar a Carlitos, pues los hacíamos después de la gallera. O sea, como que el mismo día que se grabó la gallera, después era el de Giovanni. Que todavía está todo el corillo. Y era como que a veces todo el mundo aportaba quizás para los temas. Y yo antes que él llegara, pues buscaba tres pistas. Para que él improvisara. Dejo un ejemplo, coronavirus. Giovanni habla su opinión del coronavirus. Pero tenía que terminar ese tema con una canción. Improvisar. Y pues ahí yo ponía la pista, la quitaba, esto, lo otro. Giovanni me decía, me gusta, no me gusta. Y pues se corría y todo súper cool. Mira gente, yo creo que a la gente le encanta mi programa 30 Minutos con Giovanni Vázquez. Va a ser mucha sorpresa. A la gente le va a encantar. Van a verlo, van a bajarlo, disfrutarlo. Pero de verdad que yo... Giovanni venía con máscara, venía con puñitos de uno. Pero si no pasa el programa no les va a gustar, ¿verdad Giovanni? Pero que tú le ibas a decir a... Vamos a suponer... A Scoffy, a Scoffy. ¿Sabes qué? Y él está mintiendo. Caramba, ese programa no va para ningún lado. Sí, yo creo que... Eso, ¿qué le vas a decir ahí? Te acaba de cancelar el programa. No, 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 no. Yo no voy, yo no vengo a rogar ni nada. Yo solamente te digo, Idle, permíteme tener mi programa y que la gente puedan disfrutar de mi gran talento y de mis habilidades. La gente van a disfrutar porque son cosas buenas que se hablan y se cantan dentro del programa. Ok, 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 Idle, es tu momento, lo tienes rogando ahí, lo tienes ahí pidiendo súplica. Este es un cabrón, maestro, este quiere que yo lo tire por el piso. Es tu momento, Idle, es tu momento, Idle, de exigirle. Como que, ok, va a volver, pero tienes que cambiar esto, tienes que mejorarlo aquí. Mira, ok, ok, chécate esto, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Mira, tienes, primero, tienes que venir, ready, Giovanni. Son tres temas, tienes que venir con los tres temas. Los tres temas que vas a hacer. No puedes venir a la puerta a grabar Instagram Live. Yo vi el primer programa por Instagram Live de él. No puedes quitarnos eso. No puedes quitarnos los views. Es como si Raymond Arrieta, cuando prenden ahí el estudio, él prende también su Instagram y tú ves el programa en su Instagram. ¿Entiendes? ¿Tú entiendes eso, Giovanni? Sí, lo entiendo, lo entiendo. Yo creo que como... ¿Y por qué tú crees que a nosotros no nos gustaría que tú hagas eso? Detrás de eso, ¿por qué eso es malo? Eso es malo porque es muy importante los views para el canal de YouTube. Los canales de YouTube monetizan. Yo creo que es importante que cada programa sea por el canal que monetice. Si se sube por otras redes sociales, que no sea ese canal de YouTube o ese canal de televisión, pues se pierden público, radio oyente, radio escucha, audio... Se pierden. Y queremos... Todo lo queremos, obviamente, todo en el canal de YouTube de Gallimbo Estudio. Ahí que en ese programa lo queremos. Ok, muy bien. Pues qué bueno ya. Aclarado, pues nada. Gracias a todo el mundo por sintonizar. De ser un gracias. Sí, están cabrones, hermano. Sinceramente, yo vine molesto con Idel y Ralengo, con los dos. Y yo no quiero tener más problemas. ¿Qué pasó con Ralengo? ¿Qué pasó con Ralengo? Mira, lo que pasa es que yo estoy allá, bien lejos, por la ala palguera. Entonces, yo estoy sin camisa. Y él me dice, ¿qué tú tienes en la espalda? Y él le digo, bueno, tengo un tape de un quiropráctico, ¿entiendes? Y de momento sigue preguntando y preguntando. Y se me acerca y yo, pero, brother, ¿qué te pasa, brother? ¿Qué te pasa con los tapes que tengo en la espalda? O sea, me sentí extraño, ¿entiendes, gente? Me sentí como que, ¿tú te me quieres pegar por atrás o por el lado? Ya, diablo. Y que así, y que así. Yo sentía, no, yo sentía su aliento y sus dientes como que, como que... ¿Para el carajo el distanciamiento social? Estaba, estaba propasándose contigo. Se estaba propasando contigo. Mira, no es propasándose, porque es una persona muy respetuosa y muy narcisista. Claro. Pero mira, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. By the way, yo tengo aquí imágenes de los tapes, eso. Qué anda. Ponemos eso. Y después vamos a explicar qué carajo era esto. Pero aquí están unas imágenes de Giovanni jangueando. Y vamos a saber qué carajo pasó con Schofield. Miren esto. Producción, ponchame aquí. Ahí están los tapes. Mira, mami, qué bompeado. De antre, mira, Maru, anda. Ahí vemos los tapes que tiene Giovanni. Giovanni tiene un clas espectáculo ahí en la palguera. Concierto. Oye, es que, ok, estamos hombre y hombre. Antes de... Eso fue lo... Es que está bien bueno. Eso de Schofield está buenísimo. Sí, sí, sí. Pero que hay que aclarar que nosotros fuimos para la palguera a todo el corillo. Yo invité al grupito, cogimos un Airbnb gigante para que hubiera distanciamiento social. Cosa que Schofield no quiso hacer con Giovanni. Con Giovanni. Pero vivimos allá y Giovanni dio un concierto bien hijo de puta. Allí en palguera habían como 300 personas. En ese video no hace justicia al party que Giovanni montó allí. Sí, síguelo en mute. Síguelo en mute para que esto lo vea. Mira, 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 mira ahí. Ahí vemos, ahí vemos. Ahí está con su Jantoni, Jantoni. El Jantoni de Giovanni. El combo, el corillo activado de Gallimbo Estudio ahí apoyándome. Gracias, en verdad. Bien agradecido de que me hayan llevado ahí. Y me siento feliz de que Idelestro haya hecho realidad esta salida familiar. ¿Tú estuviste todo el día con esos tapes? Sí, mira, yo... A verte la espalda, ¿no? ¿Se te marcaron? Sí, sí, sí. A verte la espalda. Cuidado. Se te marcaron. Ay, cabrón, 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 lo tienes. Tienes un once ahí bien, cabrón. Un once. Qué huevo de puta, cabrón. Responde la lea, responde la lea. Hay que tomarle... Alguien toma el screenshot y poste esto en Twitter, por favor. Y esto es una semana de... Y ahí se ven... Cinco días después. Ya lo vimos. Con transparencia. Esto es cinco días después porque al otro día que fuimos para la playa de Playa Santa, este día se le habían volado los stickers. Pero estaba bien quemado, estaba bien marcado. No, los volados los stickers no, me los voló Scotty Field. Con la otra. Scotty Field. Scotty Field. Lo que pasa es que Scotty Field... Una mezcla de Scotty Field, en Scotty Field. Mira, lo que pasa... Es que lo que... Mira, gente, lo que sucede con Scotty Field. Es que... Scotty Field, porque Scotty Field eso es como un béisbol, o sea, un juego de allá. No, es Scotty Field. Pues lo que pasa con Scotty Field es que lo único que él quería era decirme, por eso es que yo sentí el aliento, que se me estaba saliendo el tape. Pero el tape son unos tapes profesionales de unos quiroprácticos. Entonces, pues, él me quitó un tape, pero los demás me los dejó. Me los dejó puestos. Los dejó puestos. ¿Verdad, cabrón? ¿Qué es esto? Yo estoy aquí diciendo, tú me estás diciendo, y le dije él por acá. Pero tú no me dijiste que él estaba mirando. Es medio a mí que el cómplice estaba mirando la barriga, el hombro. No, cabrón. Yo lo que le pregunto fue. Diciéndole cosas a las tetillas. Giovanni, ok, la gente de pura vida, la gente de pura vida, habían tres, como que había dos botes y Giovanni ven otro. Pero Giovanni tiene una camisa puesta, cuando él llega a la playa, de momento tiene los tapes. Y yo sí le pregunto, mira, ¿qué carajo es eso? Y él me explica lo de los quiroprácticos, pero ahí quedó. Fue como que hasta ahí. Tú no le quitaste ningún tape. Yo no le quitaste ninguno. Ah, ahora lo niega. Ah, jajajaja. Yo me saqué, Coffield, el manager de Giovanni Vázquez, porque con el tema se deja, de Mangó, el tema Mangó, ¿entiendes? Entonces, pues yo vi a Coffield bien atento, así como en los shows contigo, que yo estoy diciendo, ¿tú quieres algo? Y así estaba Coffield con Giovanni. Porque el micrófono, parece, habían dicho que había, que el bote tenía, yo vi que el bote tenía micrófono, y yo, pues que Giovanni cante. Pero parece que alguien había dicho ya que no, o algo así. Pero después yo le digo, vale, vale, ve para el bote y dile que le den el micrófono y para el carajo, si él quería. Y Giovanni dijo, ah, sí, yo voy, yo canto de que a ti para el pueblo. Y se paró, cantó allí un par de canciones, la gente le pedía otra. De momento, o sea, porque el callo es bastante grande. Y el video, cuando yo me empecé a grabarlo, no, o sea, era como la segunda canción, pero después eso se llenó, o sea, como que todo el mundo empezó a hacer el bote. Cabrón, pero ponchame aquí, aquí hay mucha gente, cabrón. Pero había, o sea, de momento se seguían pegando, cabrón. Oye, oye, gente de otros países, mira esto y dice, Puerto Rico está, cabrón. Mira esa imagen, qué bonita, cabrón. Estás dando un concierto en una lancha y tú, la audiencia, está en el agua, cabrón. Muchas gracias. Mira, cabrón. Sí, muchas gracias a quiropráctica funcional, que me ayudó mucho en la vértebra, me ayudó mucho en la espina donzal, en la columna vértebral, gracias a quiropráctica funcional. Ahí están los tapes, puestecitos, y me rompieron un poquito el cuello bien chévere y me siento mucho mejor. Ahora sí, te quiero contar, gente, esto de Realengo, este, él no es ningún afeminado, ningún amaderado, como dicen. Él no es ningún amanerado, ni, no, no, eso es falso, como dicen por ahí que se ha amanerado y afeminado él, no, él es solamente un narciso, ¿por qué? Porque se cuida su imagen. Y él está bien respetuoso, enfocado en su mundo, en su propio viaje y en su propio mundo. Él respeta, él es una persona respetadora, tranquila, y yo lo considero mi productor manejador de Gallimo Estudio 80 Hydra, muñeta. By the way, quiero felicitar a Scofield, porque yo vi un tuit que tú pusiste que la primera persona que te paga por un tema, o las regalías de un tema, se llama Scofield. Correcto, mira, yo llevo casi, sin mentirte. Toda tu vida, cantando. 17 años de carrera artística, y yo desde el 2003 o desde el 2005, inclusive del 2008, que ya había sacado la tercera producción discográfica, puedes creer que nunca me han dado un dólar de YouTube, nunca, de YouTube, todo el mundo ha subido videos, videos brutales que han llegado a muchísimos views, y nunca me ha llegado un dólar, y a estos momentos que me asocio, para hacer un gran tema musical, un video musical, sí me llega dinero y comparten conmigo. Y no fue un dólar, fueron dos. No, 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 no que me lo da completo, como que toma, esto es tuyo porque saliste en el video, no, es como que toma tu parte, aquí hay que aprender, mírenme en la cámara, yo sí soy el gallito de pelea, yo sí soy un gallito de pelea, mírenme bien, los porcientos se comparten, hay que aprender a compartir los porcientos, es todo, sea letra, voz, imagen, foto, video, sea canción, sea en la radio, sea en la televisión o en el internet, hay que compartir los porcentajes, así que gracias por el porciento que me tocó a mí, de parte de Realengo, y obviamente gracias porque pude confiar en ti, Realengo, y también obviamente en Chenti, su equipo de trabajo, Gallimbo Studios. Ok, para todo el mundo que habla mierda diciendo que aquí te tratamos mal, hasta un programa te dimos. No roban, tratan bien, me dan un programa, me dan comida y bebida, me tratan como rey, yo creo que esta gente bregan bien y no son pillos, para que sepan, acojan ejemplos que no son pillos, que no sean pillos ustedes. Vamos a hablar de lo que aconteció este fin de semana. Yo salgo de aquí, yo creo que el día que yo estuve con Gallo de producer, me voy y recibo una llamada de Giovanni Vázquez, que siempre es divertido hablar con Giovanni, y Giovanni me dice, sabes que él pone una voz a veces como de pena, y me dice, estos nenes me invitaron a la parguerra, y Gider me dejó, yo no puedo ir, porque tenía algo con las gomas, algo así, tú estabas molesto. Sí, sí, eso fue el viernes, eso fue el viernes. Sí, eso ya, las gomas, sí, las gomas están dañadas, pues yo no puedo guiar, ¿entiendes? Yo como que, mano, se fueron primero que yo, no me dicen con tiempo cuál es el horario y en dónde, a qué hora, para salir todos juntos. Hay que llevarlo de la manita al nene. No, pues yo le digo, mira, vamos a ir para allá, y él dice, ahora nos vamos, yo no sé. Mira, es que el mismo viernes todavía no sabíamos dónde nos íbamos a quedar. Ajá, cuando bajamos, bajamos, pero anyway, la cuestión es que él se quedó, y tú, y ajá, así está hablando. Mira, yo lo he hecho. ¿Y qué, y qué, y qué? Espérate, espérate. Anda ahí en el día. Él me dice, él me dice, no sé si ir, y yo cuelgo y yo le digo, mira, yo. Lo que tú quieras, Giovanni. Haz lo que tú, toma la decisión que a ti te deja feliz, porque él quería que yo le dijera, y yo, toma, esto es tu decisión. Corta a las nueve de la noche, y él me escribe, cabrón, esto es real, él me dice, estoy aquí, ja, 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 Emma está loco, el lugar es amplio, boom, madera, cuatro cuartos, ocho camas, y me da la descripción, yo ni respondo, yo ni vi eso, a las cinco de la mañana, a las cuatro y cuarenta y cuatro de la mañana, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí en ese último texto? Oh, wow. Se está pasando espectacular. O sea, he cogido un momento, a las cuatro y cuarenta y cuatro de la mañana, Giovanni, y dice, déjame escribirle a Chente, se está pasando espectacular. No, y de camino, cuando ayer le resuelve, fue de un Sengo, ¿verdad? Ah, porque él se iba a quedar, él no iba a ir, y yo vengo y lo llamo, y no lo cojo, y le envío un texto. Mira, llega para tu casa, que voy a enviar a que Sengo te busque. Y llegó a su casa, y le envía a que lo fueran a buscar como todo un artista. Porque Sengo iba a subir más tarde, entonces ellos me buscaron, como yo me iba con Sengo, porque andaba con Targaryen, Sengo era el pombo de Targaryen también. Y pues va cuando yo llego, pero yo no sabía que Giovanni estaba ahí. Cuando yo entro, ahí entra Giovanni, pero que algo que me estuvo curioso del camino literal de Canales a La Palguera. Son tres horas. Giovanni fue todo el camino haciendo negocios. O sea, como que le seguían llegando para Giovanni Gran, para los otros, y algo bien curioso que yo no sabía es que Giovanni hace un recibo por voice. O sea, no es un recibo escrito como que te le pagan, y él te envía un voice diciéndote, hey, pagaste 25 dólares. Si tú pagas 25, los Giovanni Gran, los videosaludes de Giovanni de 25, no es al momento. Esos son como que tú lo estás pidiendo quizás por una fecha de tres días para adelante. Correcto. Y los que son como 30 y pico, eso es que... Pa' hoy, de ahora pa' ahora. Pa' hoy, de ahora pa' ahora. Te dije que lo quiero para ahora. Dame un recibo, dame un recibo, dime un recibo ahora. Grábame. Yo te pagué 25 dólares por un Giovanni Gran. Acabas de pagar 25 dólares, recibes el video en menos de tres días por aquí. Gracias por... Ok. ¿Y si te doy uno de 35? ¿Cuál es el recibo? Acabas de pagar 35 dólares. Hoy recibes el video de hoy mismo para hoy mismo por aquí. ¿Y si te pago 200 pesos? ¿Cuál es el recibo? Me estoy dando de por culo ahora mismo porque... Gracias. Voy pa' allá a mamarte ese bicho. Mira, Giovanni explica... No, no, no. Mira, yo estoy peleando con unas amigas mías que no, que no hagan eso. Yo no apoyo, yo no apoyo, yo no apoyo eso, ¿entiendes? Pero maven. No, lo que yo no apoyo es que cojan una vida fácil, una vida de coger dinero es fácil por hacer el sexo. Eso es lo que yo le digo, si es mi amiga, yo le digo, pero coge el camino difícil, pero suda la frente. Ejemplar, trabaja legal. ¿Y si tú haces un OnlyFan? ¿No te gustaría eso? Un OnlyFan con nenas, con chicas desnudas, contigo. Que paguen los cinco pesitos nomás pa' ver y yo hago así. O si no, que paguen diez o veinte, visto, treinta, pero si la de Screen Récord o Screenshot, por lo menos pago alguito, ¿viste? Acho, me encantaría, vamos a hacerlo siempre. Pero un OnlyFan tuyo casqueteándote, ¿verdad? Ese es el fuerte. No, no, así no, así no. Yo enseñaría, como me iría por unas partes y por otras partes y de momento, ¡ah! Y ya, listo. Pero me gusta mucho este tema de la música y de la comedia. Y yo me acuerdo en Laja La Palguera que yo tuve miedo. Yo me fui solo pa' allá. Y me dieron pon y todo, pero me dio miedo, ¿viste? ¿Tengo te trató bien? Es que cuando llegué allí, viste, yo vi a Emanuel. Viste, viste. Y cuando vi a Emanuel no me gustó la página de ahí, ¡ah! Dian, treinta, este tipo. ¿Por qué? Él no se lleve, él no se lleve con Emanuel. Giovanni iba todo el camino, papi, haciendo chavo. Iba trabajando porque tenía una reunión con la clase de graduandadero por Zoom. Vídeo, saludos disponibles. 787-236-2067. Hizo un live con otra persona que la había también pagado, qué sé yo. Sí, porque me contratan para hacer el live show por internet o entrevista live por internet. Cuando abrimos el portón, el primero que sale es Ema Bucci grabando con la cámara. Y este ya estaba en el carro. ¿Y cuál es tu cosa con Ema? Él aparece en todos lados siempre. Mira, yo estaba en mi casa, me tocó la puerta. Yo estaba en un estudio de música, estaba ahí sentado. Yo voy para el programa de gente, está ahí. De momento, un video musical, aparece mi video musical. Y para colmo, voy a pasar la cabrón lejos para el carajo y aparece también. Y te robó 20 pesos. Oye, güey, ponchame aquí para que la gente sepa quién es Ema Bucci. Este es Ema Bucci. Este. Ahí, 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 Jai Mozale. Ese es Ema Bucci. Pero Jai Mozale, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega? Sí, 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 ahí mismo él entra. Ahí vemos a Giovanni entrando. Ahí me van a ver a mí. Sí, cabrón. Esto es un auspicio, el Airbnb es un auspicio. Y él me dice, ¿dónde se quedaron? No lo voy a decir, no lo voy a decir. Bienvenidos al programa de Shinti Aydrash. Dale, vamos a ver que es el momento en donde... Iba a mandar fuego, pero está cool la cabaña. Súbeme aquí No, es más para atrás Cuando yo llego, cuando yo llego El principio, el principio Cuando yo llego, mira mi gente, y tú ves que yo llego En cabronón, porque yo digo, ¿qué hace Ema aquí? Aquí está, aquí está Perdón, es que yo no había visto el blog Ponme volumen, producción No puedo esperar Miren Ahí estoy yo, ahí estoy yo Con todo el corillo Eso es lo que pasa No puedo esperar, miren Este Giovanni Ok, es incapaz, Giovanni es incapaz de mantenerse en silencio Pero ahí dijo, deja de grabarme, cabrón Es que me odia, o sea, el capture es lo que dice eso Es como que Giovanni cuando se enteró que estaba Ema Fue como que se le jodió la noche un ratito Porque Ema siempre quiere estar donde tú estás Mira, yo tengo sueño y meta Y él no tiene que estar en el medio de mi vida Ni en mi carrera Él dice que él es DJ, cabrón Cuando, ¿o qué? Dijo que es un carajo Me para, para Mira, pero Giovanni, Giovanni Giovanni, Ema es un DJ bueno Yo lo he visto Y dijo, ¿qué artista? El brega ¿Tú no lo considerarías para que fuera tu DJ que echó en vivo? Lo consideraría, seguro que sí Pero ¿saben qué? Del 1 al 10 Del 1 al 10 ¿Cuánto talento tiene Ema DJ que ando? Del 1 al 10 Estamos hablando de un 3 o 4% Mira, mira, Ema Y cuando coge el micrófono y habla Y cuando, ¿sabes qué? Él DJ que habla y él habla en el micrófono ¿Lo hace bien o lo hace bien mierda? Mira, yo le doy un 7% Por 100 Mira, yo, lo que pasa Por 100, un 7% Lo que pasa es que yo no, yo no sé si él es DJ o camarógrafo O sea, que él se cree que es camarógrafo Que se decida Videógrafo, exacto Que esto es que tú quieres ser Emanuel, ¿tú eres Anuel o tú eres Dios con nosotros? Emanuel, yo te voy a dar una oportunidad Yo no te acepto Pero te voy a dar una oportunidad para que Para que dé lo mejor de ti Yo creo que Que te yo quede para ir un gratis, un pari a ver De probatoria Pero él era, él no era DJ de Que siga demostrando lo mejor De plan B De plan B Es un DJ de verdad Y plan B Y tiene un tema Plan B no es Giovanni Pero plan B es plan B No, y tiene un tema que salió con Mardi Hace poco que salió 7, 8 Mucha mamadera para M era Ema, papi En verdad me caí mal No te metas Y subiste un video sin mi permiso Vamos a verlo, por favor El que tú estás poniendo ¿Este video? ¿Cómo que lo subió? En la parte del barco, por favor La foto de tú rompiendo ahí con el lagartijo y guana lagarto Vuelvo, vuelvo para esa parte La parte de Sí, porque yo estoy explicando Que si Ema está grabando No es para subirla en su YouTube No es para subirla en ningún lado Es para entregármelo a mí Decirme, toma, Dios te bendiga No es para subirlo Y si tú no me lo das de gratis con el Dios te bendiga Dámelo entonces con el diablo Pero yo te doy un par de pesos, ¿entiendes? Uh, eso está duro Ajá Pero no es que se lucre con tu talento Sí, que ha aprovechado sinvergüenza Charlatán Aquí está Giovanni Oye Giovanni Mira cómo pones a la gente a gozar Entonces a primera fila somos nosotros Mira macho, mira macho y llan Y el cogelo urbano, macho Claro, eso de macho me da risa con cojones Un saludito a macho que está en Ponce Ahí está el que no se deja Oye ese party, gracias a Dios Gracias a la gente de Laja, La Palguera Yo creo que en Caracoles se pasó fenomenal Pura vida en Palguera Era pura vida Gracias a Sofía, te guillaste Te guillaste, siempre se guillan, gracias Sinceramente ¿Y qué te dijeron ellos cuando de momento? Porque yo pensaría Ustedes tuvieron un weekend con Giovanni Yo diría, yo diría Vamos a estar un weekend con Giovanni ¿Cómo se comportó Giovanni overall? Cabrón, Giovanni Yo me porté bien, hermano Venga, cabrón Te lo, o sea, el cabrón Mejor quema Sí, mejor quema Gucci Lo que yo agradezco es que ustedes me dejaron Lo que yo agradezco es que ustedes me dejaron dormir Que me dejaron en mi cama, en mi cuarto Me dejaron mi espacio ¿Sabes lo que es eso? Respetar mi espacio, dejarme dormir ¿No saben lo que yo estaba pasando? Mi mente Mi situación personal, privada, familiar Y yo estaba ahí dando cara con mi gente Mi corillo Yo necesitaba despejar mi gente Mi mente O sea, yo no confiaba Y confío Porque me la estoy agradecido Yo pensaba que tú eras malo Pero tú eres bueno Eres de buen corazón Y buenos sentimientos ¿Entiendes? De verdad te tengo que dar un abrazo, mano De verdad Esto está cabrón, en verdad Los distanciamientos Ok Giovanni ¿Qué distanciamiento? ¿Dónde tú vives? En Cuba, papi Se acabó coronavirus En Puerto Rico No hay coronavirus No, eso no existe Se acabó ya ¿Por qué tú piensas que se acabó ya? Desde 15 de junio Se acabó Eso fue un control Para controlarlos Y hacer lo que nos dé la gana Somos PNP Wanda Vásquez Giovanni Vásquez Y Ricky Rosselló Es verdad Es posible eso Para que no hicieran campañas políticas Hubo un control Gracias a Dios Tuvimos control en las calles Tuvimos control en las tablillas Tuvimos control En las personas que no trabajan En las que trabajan Tuvimos control en las casas En las familias Y tuvimos control en los hospitales Y también tuvimos control Gracias a Dios En las gasolineras Y en las farmacias Pero ya Que abran todo Que abran todo Sí Ya esto es romper Ábrelo Ábrelo El paquete Ábrelo Todo el mundo así Como que Perrito encerrado Perrito encerrado Quiero salir de esta cárcel Perrito encerrado Perrito encerrado Todo el mundo quiere salir corriendo Porque se sentían así Como una cárcel Mira Giovanni Todo el mundo quiere ser libre Perrito encerrado Tenemos que hablar Tú sabes que las grandes estrellas Ellas del internet Todas agarran algo tuyo J Balvin El más famoso de todos Que se robó el J Porque tú eras JB Y vino J Balvin Y dijo Me gusta Giovanni Vaz Que me voy a robar Que me puedo robar Y se robó el J También el pelo Y también la cara Que los pelos del bigote Que yo me dejaba O de los cachetes Todo Y el pelo largo Todas esas estupideces Jengos se robó la risa Y como tú eres Jengos flow Pues yo soy tu fan Pues te voy a poner ahora Jengoso Como el gozo Coge el gozo Y el broso Y el grosso Tú sabes Jengoso Coge tu un gozo Y siente el gozo Ok pero espérate Él es Jengi Jengi Y la risa mía Pues la cogieron En la nueva 9-4 Rocky The King Que la mía es así Y la de él es así Entonces Él es J Él es J Y yo soy Y él es J Pues ¿Quién más te ha robado cosas? Mira aparte de J Balvin Y Jengos Caramba Sigue mencionando a Mabel Porque yo El Maguchi te ha robado No él trata de No lo que quiere es verse como yo Pero jamás lo va a lograr Jamás Y ahora Mucha gente No sé si viste el podcast Que yo hice con Gallo de Producer Ah Ese es un copión Quiere hablar como yo Quiere ser como yo Quiere verse como yo Y lograr cosas como yo Socio Tú no sales de los techos Tú no sales de los techos De cuatro De cuatro cosas Así como un terreno Tú no sales Del cerco Tú no sales Entiende Tú estás roncando No te pasas en la calle No eres calle Socio Párate Tú mides menos que yo Socio Entiende lo que te digo Socio Socio Tus dientes No son de verdad Son de buste Son de mentira No son Mira Estos son míos Mira Míos Míos Pero mira Mira para Para Está roncando A mí cinco jones Está roncando Está roncando Y en verdad Que yo escribo Yo canto Y yo tengo show en vivo Tú no tienes show en vivo Que estás pegado en la F Baja para la V Para que tú veas Yo estoy pegado en la F Más que tú Entiendes La F Yo acá al rato Cualquier video que pongan Llega hasta un millón o más Que tú estás roncando Yo tengo show en vivo Papi tú viste los dos shows que tuve Que después de la Jaspalguera Caracoles Tuve un en donde En canóvanas En una casa En una piscina Yo no paro Yo si soy un artista Deja de roncar Porque ¿Por qué socio? ¿Por qué? Si yo soy el gallo de pelea Yo si soy un gallito de pelea De estar roncándome papi De que escribe Ok Te ha escrito él Y el viernes tú tuviste un show Que por eso fue que no pudiste Sair con nosotros a la vez Porque tú tuviste un show En Palma del Mar Eso es así Tú ves también Gracias a Dios En Palma del Mar O sea que fueron tres shows corridos En la misma cuarentena Hermano claro que me escribí una canción Seguro que sí Pero se le pagó Y yo fui y la partí Tus letras Yo las parto En tu cara Y tú dices que tú eres loco Que tú eres más loco que yo No Tú dijiste que yo soy más loco que tú Tú lo dijiste Tú lo dijiste ¿Quién dijo qué? ¿Y quién es más loco los dos Giovanni? De nosotros dos De Gallo y Giovanni ¿Quién es más loco? Nadie Porque es que el loco soy yo No es él Mira pero Giovanni Él te escribió una canción ¿Fue alguna vez? Te hablaste algo ahí Es que no entendí Sí Pero yo parto sus letras Acuérdate que en los cantantes como yo Cantantes de verdad Partimos la letra de los compositores La canción que él le escribió fue La cucaracha Bestia muerta Bestias muertas Porque yo le pedí para Para poder pisar al mair Y convertirlo de bestia muerta A ángel vivo Y esa letra pues Él me dijo Si te tiran Porque él canta así Si te tiran la mala De pro tu pata es normal La gente a tu espalda Siempre van a hablar O siempre van a hablar O sea que su voz baja Eso está en YouTube Vamos a ver La bestia muerta Vamos allá Compositor gallo De producer ahí Me vendí una letra Y yo la partí En menos de 10 minutos Con dos mujeres Frente de ti Con dos mujeres En tu estudio Papi Me tienes cansado Deja la roncaera En la fronteadera Papi Yo escribo y canto Y yo tengo show en vivo Espérate En serio Este tema es de él Es la letra de él Completa Él me dijo como cantar Yo la canto a mi forma Mi manera Papi Tú usas Melody Tú usas Yo no uso Yo no uso Melody Sé que Gallo hace eso Entiende Él como que Tiende a hacer eso Y tiene en su Historia Tú también me di Él canta Tiene sus cositas Pero Pero no canta como Giovanni Pero al parecer Pues le escribió esa Giovanni Es que tengo miedo De que me canten copyright Y no poder monetizar Pero Un pedacito Un beso Cántamela tú Cántamela tú Bueno Un chante Del chanteo Del chanteo Bueno Mira Este Esta canción Se llama Bestia Muerta Él escribió Gallo de France La canción existe Pónchame aquí Para que vean que existe Para que la vean Yo la Yo la compré Con mi producción ¿Ah, tenés video y todo? Ale, sea muy sin record Ponlo en mute Ponlo en mute Ponlo en mute Porque no quiero que Giovanni El Ángel Exacto Ponlo en mute Ponlo en mute Para que no ven Porque La gente se cree en unas cosas Y eso no es así Tú sabes Yo tengo el estilo El estilo de Arcángel El estilo de Arcángel Y ahí se copió Obviamente el Predator Farruko Saludo Farruko Otro artista más Que se copia Farruko Farruko es más copio ¿Por qué tú te copias Farruko? Porque eres mi fan Porque me tiene cariño Pero no me grabaste Papi Tenías que ayudarme En serio Papi No puede ser así De estar copiando a los demás Ok Entonces ¿Qué sucede? Bestia Muerta Como dice Si te tiran la mala Despreocúpate Es normal La gente a tus espaldas Siempre van a hablar Nadie te da la mano Palónico Que sirven Es para criticar Giovanni Vázquez ¿Entiendes? Yo canto Gente Yo no solamente canto Canciones de Gallo Produce Yo canto canciones De David Dalí Rodolfo Barrera Rafael Santana Yo canto canciones De muchas personas ¿Entiendes? Hasta de Fermón Fermón El Faraón Hasta también De Phantom Y tú eres interpretador Tú también cantas Canciones que están pegadas También Yo escribo Correcto Y yo quiero decirles Que yo estoy dispuesto A partir cualquier letra Con melodía Y con pista musical Que me la dejan O me la pidan O me la exijan De frente De frente Ahí en el estudio Ahí Kofil ¿Cómo fue? Porque no me hablo de esto Yo si estoy pegado ¿Viste? Respétame Estoy pegado Más que tú Y a mí me aman Y me quieren A ti No Socio Deja de roncar Papi Contrólate Estás a lo loco Estás haciendo chavo por internet Viste Ah eso es Pero sabes qué Yo lo hago En vivo Con videosalud y chavo en vivo Papi Yo lo hago en la calle Porque yo subo la frente Yo si soy Un artista Un cantante de verdad Y a mí la gente me ama Y me quiere mucho Y tú tienes que aprender A respetar papi Porque tú eres bien bocón Y tú te cagaste en mi madre Oíste Tú tienes que aprender A respetar Tú tienes que aprender A respetar chamaquitos Tú eres un huelebicho Y me llama ¡Aguántenme! ¡Aguántenme! Giovanni entra Entra por favor Te queremos de vuelta Devuélvalo Suéltelo Suéltelo Aguanta Aguanta Te chupo la puerta Debería ser más humilde Así que felicidades Bienvenido a este mundo difícil Bienvenido a este mundo difícil Bienvenido Bienvenido Mira Háblanos De la producción De 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 Mangó Porque la gente quizás no sabe Si tú accedes ahora mismo El video de Mangó Que tiene ya como Medio millón de views El video está en el canal De Scofield Scofield produjo El El video musical La La grabación ¿Verdad? Ven acá Jay Ponte esto Nada Cuando la canción sale Porque la entrevista Que te hiciste Que es la Que salió Que se fue a virar El bailecito Ajá Ajá Ahí yo escribo Yo escribo un comentario Como que Giovanni Vamos a hacerle video Y Chori Santana Pues lo ve también Chori me escribe Que el que no sepa de él Lo puede buscar Le hace unos videos cabrones Y Y ahí fue que empezamos todo Pero todavía Yo pienso que la canción Ya existe Porque Giovanni la cantó Pero Giovanni después me escribió Yo le digo Giovanni Pues lo podemos grabar tal día Quiero chichar Se cambió Se cambió el nene Y Giovanni me dice Que la canción no estaba O sea Que lo que tenía Parece que era el coro Nada más Lo que había en tu video O sea Que no estaba todo Grabado Ahí yo llamo a Jay Y le digo Jay Tú puedes hacer esta canción Por el sábado O sea Como que Jay me dice Ah pues dale Ahí Giovanni iba el otro día Bien temprano a canales Que fue bien conmigo también Porque Giovanni llegó Eran como las 9 de la mañana Y Giovanni sacó una bocina En canales Y empezó a cantar mango Toma mango Ok A todos los vecinos Lo que pasa es que Todo el mundo ronca Gente ¿Entiendes? Y no es justo Porque yo fui el que la creí Y la escribí Con la pista musical De una persona Y yo me uní a ellos Y ellos me ayudaron Y logramos Algo que estaba Te trataron bien Sí tú Y tu gente Algo que estaba escondido Lo pusieron a flote público Hermoso Precioso Se abrieron las puertas Y todo el mundo está feliz Ok Jay ¿Cuáles eran tus expectativas De grabar con Giovanni? Yo iba Yo sabía que esto iba a ser Un palo bien caro Porque desde el día uno Que fuimos al concierto En vivo en Río Piedra Ese tema nos jaló Y yo dije Diablo esto Pero no pensé Yo pensé Con Scofield Que el tema ya estaba Pero cuando Se apareció la puertas Y dije Vamos a hacerlo Vamos a romper Y se trabajó duro Que incluso La reseña en la radio Me sorprendió ¿Y se deja llevar el nene? A veces se pone difícil el pana Pero es una experiencia de trabajo Buenísima Giovanni es como que Boom 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 Porque él Tiene conocimiento también A Giovanni le gusta ver O sea en ProTool O ProTool O sea que se ven las cositas A Giovanni le gusta ver Un ejemplo El mapa completo Jay quizás le da zoom Porque estamos en esta parte Y Jay ya sabe Que aquí va este coro Aquí va esta parte Aquí va este gancho Y vamos por este gancho Pues Jay tiene el zoom en eso Pero a Giovanni le gusta ver Todo el mapa Y es como que ah Y ese era como que Acá No pero es que quiero ver Esto completo Pero Giovanni Es que vamos para esto Y ese era como que Lo más problemático Pero se grababa Y Giovanni está cabrón O sea tiene un talento Lo que me gusta Es que trata de sacar Todo lo mejor posible Del proyecto Exacto O sea que es bien exigente Eso me gusta un montón Y una de las cosas Que más me estribió Que esta la gente No lo sabe verá Giovanni nos hizo Una audición Para salir en el video Del baile de mango Nos audicionó La audición La audición está en mi canal También en el BTS Lo que pasa es que yo soy Este Y de Y de electro Es que yo soy bien estricto Y bien exigente Entonces yo les dije Déjame ver como ustedes Bailarían esta canción Y la bailaron excelente Y les dije Déjame escuchar como ustedes Harían las voces Y hicieron unas buenas voces También Ah para que yo no sepas Las voces del coro Somos DJ Ahí gritando a tu cojón Vamos a hacerlo Vamos a hacerla aquí Ayúdenme ¿Cuál era esa parte? ¿Qué es lo que ella quiere? Ponme volumen Ponme volumen ¿Qué es lo que ella quiere? Mango Muchachos Venga a demostrar al público Venga Mango Que la abuela quiere Mango 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 ¿Qué es lo que ella quiere? Dale No, no, no Ahí vamos a hablar de esa barra Ahí hay un ludo Hay molestia Hay molestia Hay molestia Mira lo que sucede Es que a la pista Ser de otra persona Pues esa persona Está requiriendo un porcentaje Pero esa persona Tiempo antes que hable Y cabrón Y sé que me vas a escuchar Y no te tengo odio No te tengo nada Pero está cabrón Que alguien haga una pista Cool Y yo estaba consciente de eso Cuando me entero Que cuando Giovanni trae la pista Sé que él la hace Incluso yo le dije a Giovanni Mira si yo la subo por las redes Se le va a dar por ciento también a esa persona Porque hizo la pista Sí, también tenía unas vocecitas ¿Verdad? Un poquito Sí, perdón tuya La cuestión es que esa canción Sale en tu video O sea la canción La pista estaba grabada hace tiempo Y nadie se interesó En Mango Hasta que tuvo los cojones de view Hasta que salía en televisión Hasta que salía en todo Esa persona va a la registra Y mira el de challenge Y me quitan a mí Obviamente O sea ese video ahora mismo Yo no lo cobro O sea a mí Yo cobré hasta cierta cantidad Ahora mismo El copyright se fue con él Y pasó Porque se lo llevaron para allá Como un stop Es como un stop Definitivamente Como un stop A mí lo que me molestó fue Déjame explicar Déjame explicar Por lo que entiendo Exacto Tú haces Ustedes producen el video Cogen de su tiempo Graban el tema Profesionalmente En HD Exacto Tú lo grabaste en tu estudio HD Music Exactamente ¿Cuál es la pauta? HD Music Studio Punto Pro En Instagram HD Music Punto Pro Ok Ustedes producen esto Hay un montón de días Y horas Y whatever Y de momento Pasa un ciclo de monetización Y esta persona Reclama el tema Como contener Sí porque El tema Y ahora toda la monetización Desde un momento dado En adelante Le toca a esa persona A esa persona Como te digo Cuando el tema va a salir Eso no iba a salir Ni por mi canal Ni nada Yo cuando hablo con Chori Chori me dice Ah pues cualquier cosa Yo lo subo por mi canal Y ya pues cool Y yo le expliqué a Giovanni También porque Él iba a hacer el video Pues gratis Y ya pues cool Como que en verdad A toda esta Yo no estaba pensando en Chavo Nadie estaba pensando en Chavo Era como que hacer el video Era como que hacer el video Y que tuviera la exposición Como pasó con Aquí Sí pero no es lo mismo Porque cuando tú produces Un video Aunque lo haces sin presupuesto Hay mucho trabajo Y tú dices Coño si caen par de pesitos No pero mira como pasa Y los compartiste con Giovanni No pero mira como pasa Cuando yo le pregunto a Chori ¿Tú monetizas? Y él me dice No Giovanni ¿Tú tienes canal de YouTube? No Y yo pues mira Pues para la mierda Si lo que hacemos son 100 pesos Pues los dividimos entre todo el mundo Porque mi canal monetiza Vamos a tirarlo por ahí Lo que salga Ahí Giovanni está de acuerdo Y ya pues Pues todo cool Cuando yo la saco Me doy cuenta Que está teniendo también eso Y me empieza a escribir Gente cercana Me dice Mira yo Yo a ustedes como que la registro Para que la pongan en Spotify Y toda la vuelta Porque la gente le está gustando Y ahí hablo con Giovanni Y le digo Pues cool Pero esta persona pues Obviamente tiene mucho más conocimiento Que yo Él trabaja en esto ¿Entiendes? Y cabrón Sony Realengo O sea como que Se escucha Se escucha O sea cabrón Y yo tengo eso claro Pero cuando hablo con Giovanni Le digo Mira pero Tú haces lo que tú quieras O sea yo te estaba ayudando O sea yo no te puedo decir Ahora si es irte a ti Cuando yo te estaba ayudando Y yo entiendo lo que tú dices Pero mi mentalidad era Cabrón yo te ayude Pero yo pensaba Que la otra persona Iba a ser consciente Y también iba a decir Iba a llamar Y decir Ah pues mira Aunque sea un 10 O algo Para tener otro Porque cabrón ¿Cómo es que se llaman Los papeles esos? El split sheet Un split sheet Como que cabrón Pues vamos a hacer eso legal Que yo lo iba a hacer Si yo lo distribuía yo Por distroquía Para donde fuera Yo iba a llamar a esa persona Y iba a decir Y ahí pues se hablaba todo De cómo era Yo siempre lo tuve En mentalidad así Y Giovanni lo sabe Porque siempre se lo dije Y ahí hasta voice Pero esta persona Pues lo registra para allá Y pues cool A mí yo lo que le dije A Giovanni es Cuando se registra allá Confía que me van a tumbar O sea me van a Yo no voy a monetizar ya ¿Entiendes? Porque lo van a registrar por allá Entonces la persona lo hizo Registró Y a mí lo que me incomodó fue Que escuché unos voice de él Como que Ah ¿Cómo es posible? ¿Cómo el relleno está monetizando? Si esa es una idea mía Y esa es una pista mía Y una composición mía Cabrón Cabrón Tú no estabas haciendo nada con eso Esa canción ¿Y cuánto monetizó? Vamos a saber No estamos hablando ni de mil dólares No exacto ¿Entendés? Es como que No te escucha Idle No te escucha Idle Cabrón Y yo no tengo nada contra él En verdad El tipo ha aparecido El tipo ha aparecido Yo no tengo nada contra él No estoy molesto con él Hizo un gran trabajo Cabrón Pero Escofil no tiene nada en contra él Pero yo sí Sí pero yo te voy a decir Yo sé por qué Ella la tiene Y su un bajo de él Si quiere Y donde quiera que lo vea Si no me da la cara Te lo estoy hablando en serio Mira cuando yo estoy No sabía de esto Oye hebreo papi Diantre Diantre Es que te estás en una posición Incomoda tú ahora Sí me siento bien triste De verdad hebreo Yo hebreo De verdad Eso no es problema tuyo Ese es problema del que Hebregó puerco cabrón Mira que fácil es Es lo que estábamos hablando Al principio O sea que el negocio Si él te quisiera ayudar Cabrón Él hubiera hecho las cosas claras Desde lo primero Ay cool yo no sé A lo mejor acuérdate Que también las regalías De Spotify y eso No se ven tan rápidas Como de YouTube O sea las regalías de Spotify Y se van quizás en seis meses Se ven hasta un año O quizás Él le va a dar Yo no estoy diciendo Que él le va a robar a Giovanni ¿Entiendes? Yo no sé las intenciones de él Exacto Porque el hombre va a pagarme Exacto Es el hombre que te pague Llego a tu acuerdo Pues cool Yo entiendo eso A mí lo que me molesta Es que mi acuerdo con Giovanni Era YouTube O sea vale eso caerse Si yo llego a hacer un huelebicho Como es todo el mundo Yo le digo a Giovanni No te voy a dar tu por ciento ¿Por qué? Porque ya tú contratas Se tumbó Se tumbó Porque ya me quitaron los chavos Los chavos Era para ti Para mí Cada vez Incluso a mí me habían hablado Hasta para hacerle campaña al video Todas las vueltas Y yo dije Un montón de cosas Buenísimas Iba a seguir subiendo Y vamos a hacer hasta jingles Ok pausa O sea que si no llega a haber sucedido eso Pudiésemos haber visto Una campaña más agresiva del tema Sí Sí Inclusive me han contratado a mí A mí me han contratado dos comerciales Dos comerciales Dos comerciales Esto iba a ser muy internacional Pero yo no voy a hacer una campaña Cuando yo no le voy a ganar ¿Entiendes? Y no es que yo la quería ganar antes Pero ya no es lo mismo Es como lo que yo siempre he dicho Y yo siempre soy línea Si estamos todos de gratis Estamos todos de gratis Pero ya cuando todos Vamos a cobrar Si lo que hay es dos pesos Papi nos dividimos las pesetas ¿Entiendes? Porque ya empezamos todos ¿Entiendes? Y yo nunca lo vi a él fuera Siempre se habló de él Y Giovanni fue bien línea conmigo Giovanni me dijo Mira después Giovanni me dice Mala mía Que yo no les había dicho Que la pista era de él Y yo pues cool Porque si se hace Yo voy a llamar a él Y le voy a decir Que por cierto tú quieres Y bla 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 Y va a pasar Porque yo soy así cabrón Porque el negocio es tan grande Y hay tantos chavos Yo no entiendo Quieres robarse el porciento de otro O sea eso es lo más cabrón del negocio Es que a ti te toca un porciento Que lo tiene ¿Entiendes? Porque tú quieres el porciento Del otro y del otro ¿Sabes qué? ¿Qué me hago cuenta? Siempre que esto se pone caliente Y del se va Y del se puso buena la cosa Pues no Yo estoy escuchando Y yo sé de quién hablan Y yo sé Póndale saludos Porque él es una pista Póndale saludos No, no Hebreo saludos Hebreo tres en uno J.V. Giovanni Ah que mamón Ha hecho mil pinta Tres en uno Después el copillo El copillo El copillado No, no Oye No, no Pero la cuestión A fin de cuentas Que hasta se pita Cabrón Ese es talentoso No es cirujano de cerebro Cabrón ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y chévere Y toda la cuestión La cuestión es que Lo que dice Cofill El negocio es grande Y hay que dividir Es que todo el mundo Tiene su espacio La cuestión es que Ahora son con doscientos pesos Ahora son con cien pesos Después son con un millón de pesos A fin de cuentas La naturaleza humana Es que todo el mundo Se vira Todo el mundo se vira Sí, es verdad A mí lo que me A cuando le viste los cojones Al perro Sabes que A mí lo que me comaba es Cabrón ¿Por qué tú no reclamaste tu puesta? No, es que todo el mundo se vira Porque tú no peleaste O porque tú no hiciste nada con Giovanni ¿Entiendes? Antes de ver todo O sea, ya tú viste que todo fue lindo Ah, pues aquí yo quiero por ciento O sea, yo lo veo así Si no fue así Pues me disculpo contigo Pero así yo lo veo Así yo lo veo Pero a fin de cuentas Que por ciento Si también estuviéramos hablando Cabrón Para que una canción Para que una canción Genere mil pesos Tienes que coger Un par de millones De play De play En Spotify También Para que genere mil pesos O sea, lo que estás Lo que estás comiendo Comiendo Por jaltón Y no necesariamente de él Estoy hablando de cualquier persona Que quiera hacer comelón Cabrón, ese video cogió Como trescientos mil views En yo no sé cuántos días Y parece que él dijo Espérate, esto va a ser un palo Y ahí fue que quiso meterle Y cabrón Por más que quiera decir Que no fue esa Fue eso Y cool Cabrón Porque tú lo hiciste Y cabrón Lo que tú quieras Pero es como que Hablando global Ya esto pasó O sea, hablando global Hablando global Para todo el mundo No sean así O sea, es como que Gracias Realengo Ahora Jay no falla Por favor Realengo, gracias Realengo Realengo Por favor Jay tiene fuego Jay tiene fuego De verdad Y yo entiendo Por qué Jay tiene fuego De verdad No, no Ya yo no Pero lo único Que me hubiera gustado Es que Caron Yo le tiré Escofil le tiro Y nunca se comunicó Para atrás O tú no me puedes decir Que en el día Tú no viste tu teléfono nunca Que yo traté de comunicarme Pero es que no es la primera vez Que con un trabajo Que yo he trabajado Mío Él mete pico Y no me llega chavo Oye Normal Oye Hebreo Contéstalo Hebreo Saludo Contéstalo Los textos y las llamadas A mí siempre tú me contestas Yo lo único que te quiero decir Es cumple con tu palabra Yo sé que vas a cumplir Nos llevamos muy bien Así que estoy esperando mi parte Estoy esperando que me la entregues Hacia adelante Y bendición Lo último que pasó Porque no lo había dicho Como que en un momento dado Él nunca tuvo comunicación conmigo Y pues cabrón A última hora yo dije Pues está bien Él hizo lo que hizo Hebreo Ya yo le pago a Giovanni Boom Pasó eso Pero él viene Giovanni parece que le estaba reclamando Lo de Spotify Pero Spotify se tarda más Y él me escribe Ahí sí me escribe A decirme Mira Dile a Giovanni Que esto es con calma Yo sé que él te va a entender a ti Y bla 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 Y ahí yo me encabrono más O sea como que es como que Cabrón En serio para eso tú cuentas conmigo Cabrón Como que para que yo entonces Le diga a Giovanni Mano te desesperes Y ahí es como que Cuando te conviene Ajá Y ahí es que yo dije Mira por el carajo Entende Ahí fue que yo dije Para el carajo De eso es como el negocio Cabrón Y aquí hay que ser línea Pero hay que ser más avispado Cabrón Permiso Le toca a Jay Le toca a Jay Y no falla Cabrón Es que Sabe que estoy diciendo la verdad Pero no Otra cosa fue que A través de Giovanni Él quería El máster completo del proyecto Que es otra cosa más Para registrarlo por otro lado Para qué Explícame Eso no importa Para que él tú quiere el proyecto Si nunca lo hiciste No tuviste los cojones La iniciativa Para trabajarlo Cuando tuviste la oportunidad ¿Por qué ahora? Y yo le dije Que sea para el carajo No le voy a dar ningún proyecto Si él lo quiere Me tiene que dar por lo menos Dos mil pesos Así que toma mango Fue trabajado obviamente Por Jay no falla Hebreo 13 en 1 Realengo Y también Shory Santana Un aplauso A Jay no falla Toma mango Mandenme en pa'l carajo Como se manda aquí Arranca pa'l carajo Sigan a Jay no falla En todas las redes sociales Contrátenlo para Trabajo de grabación En HD Music Pro Mira HD Studio HD Music HD Music Mira y si también Quieres que te haga Un video saludo Te lo hace también Jay no falla ¿Entiendes? A video saludo también También te hace el video saludo No vete pa'l carajo Jay no falla Te hace el video saludo Mira, mira Pero By the way Episodio Yo no sabía Que este episodio Iba a estar tan cabrón Esto estuvo Hijo de puta Vámonos pa'l carajo Ya Ah bueno Pues se estuvo hablando Entonces de gallo De producer También se estuvo hablando De hebreo Y no solo eso De Ñengo Flow Farruko Jay Balvin Y también de la tiradera De Giovanni Vázquez Contra Realengo Y también contra Idel Vázquez Ema Te fuiste por el inodoro Estamos activados Así que bendiciones Y nosotros somos El grupo de Chente Aydras Gallimbo Studios ¿En dónde? En la parguera Caracoles Laja Puerto Rico Gracias Bendiciones Estamos activados Yo creo que ahí lo dijo todo Pero espérate No cortes todavía Este ¿Dónde te siguen? Scofield Ok Mis redes son Realengo Todas son Realengo Youtube Instagram Que son las más que uso Youtube El Realengo 9 Me pueden buscar por ahí Y de Electrox Y de Electrox Oye Oye Danos un Porque No nos has contado Tu punto de vista De tus jangueos En la parguera ¿Cómo tú la pasaste? Este Yo la pasé Bien espectacular El sábado fue un día Muy brutal En verdad El sábado fue De repente De repente estábamos ahí Y estaba metido en la playa Y dije Díaz Yo tenía unas gafas Y dije Díaz Ya te ven Se me quitó las gafas Y se me dio Las gafas que tenía eran amarillas ¿Cuánto era que yo estaba? Y con Juan Bota Y con Juan Bota Ah Juan Bota estaba Juan Bota era el entrevistador De Giovanni Ok Y me quitó las gafas Y se vea como que Las gafas yo tenía eran amarillas Y se veía bien de dios Y me las quito Y se veía como que Marguerite ¿Cómo es que tú le dices Que son las gafas Las de televisión? ¿Qué? De las que se ven como Así en el TV Así en el TV Que son como las que tú compras Y como las vendieron Desde que las devuelven Sí, sí El sticker ese Así en el TV Ajá Entonces viene Y Y me la quito Y digo Díaz Che pero ¿qué hora es? Pensaba que eran como las seis y pico Eran las Dos y media Dos y media Y fue un día espectacular Hasta que De repente El perro Llegamos Hacemos una Hacemos una Una salida rápida Hacemos una Llegamos Yo estoy recogiendo Todos los motetes Cabrón Somos veinte Todo el mundo se fue Y de repente viene Y Quijote Pues se va con el grupito Al frente De avanzada Y de repente Yo salgo con los motetes Con Maru Y viene Y decimos ¿Y Quijote Dónde está? Y Maru dice ¡Quijote! Y empezamos a buscar a Quijote Quijote se había perdido Por dos horas buscando por todas las calles Un perro Bello cabrón Un perro cabrón ¿Dónde estábamos? Del corillo de ¿Cómo se llaman ellos? De Draco Kennel Draco que entonces viene Y yo estoy Y buscamos a Quijote Cabrón Nosotros Todo el corillo Hay que darle la gracia A todo el corillo de Gallimbo Cabrón Porque todo el mundo Todo el mundo Mira, mira Ponte a Quijote Ahí Ponte a Quijote Y hacemos un corillo Todos los que estamos Bloqueamos la calle Cabrón Palguera Una calle Todos bloqueamos la calle por allí Bloqueamos la calle por acá Y cabrón Empezamos Ah mira ¿Has visto este pejo? Y unos por aquí ¿Has visto este pejo? Otros por allá A Ale Volteando cajos ¿Cómo que? ¿Cómo que volteando? Cabrón Ah cabrón Ale Ve para tu estito Deja ver por ahí ¿Qué? Abre la ventana A ver Que se nos perdió un pejo Cabrón Si ya llega hasta ahí Los sacas puños Cabrón 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 Nos volteamos Todos los cajos Estuvimos dos horas Por ahí buscando el pejo Y Maru Yo era de Maru ¿Qué gana? De Maru Después nos fuimos Caminando solos Por ahí buscándolos Histérico cabrón Eso es perder un hijo Entonces Todo el mundo Mire pero ponlo en tus redes Cabrón Pero yo no tenía seña Yo no tenía batería Cabrón el celular de este En el momento que está todo jodido Yo me quedé sin batería El celular de Ider No quería El cargador tú lo ponías Parece que tenía tierra Y no quería espetar Cabrón Y era como que puñeta Tenía un montón de arena Y bueno yo cojí una pantalla De Match Que es Coffee Cojí una pantalla de Maru Y la rompió Toma sacando La tieja del cargador Porque ya no se acordaba No se acordaba la contraseña Para usar otro teléfono Y era como que puñeta Entonces nosotros Ahí Y después De repente Ese fue el día Que ustedes bebieron Con cojones El mismo sábado Ese mismo El mismo día Cabrón Nosotros De viernes a Marte De viernes a martes Estuvimos bebiendo Con cojones Pero la cuestión Es que checate esto Viene Y nosotros estamos ahí Y viene De más valga decir Que Scofield Es mi hermano Cabrón Del alma Que siempre está conmigo Siempre cabrón La cuestión es que viene Mario Y está por allá Buscándolo Yo estoy con Scofield Aquí Entonces nosotros llegamos Y pusieron un post En 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 pejos perdidos Que se yo Llegaron dos muchachas Que eran Como que conocían Rescatistas de allá Y Wow que casualidad No como que hablando Porque Sengo Empezó a parar los carros Ah cabrón Nosotros bloqueamos todo Cabrón eso se volvió De momento todo el mundo Fuimos por un restaurante Todo el mundo Se puso a para el perro Y Sengo empezó a parar los carros Y un par de gente Como decía Ah si lo vimos Y una muchachas dijeron Mira llame en este número Denle información Y eran como los rescatistas De allá de la parguera Y ahí también Carlos El de pura vida Pues todo el mundo Empezó a mover Y el perro se empezó a poner En diferentes posts Con el número de Maru Entonces viene Y nos dice Ah pues vimos Que se lo llevó Una picón negra Con un sticker de Isabela Tres tipos trigueños Entonces Ah que si Y pues nosotros Y que pasaron por aquí Pasaron por allá Pues nosotros fuimos Para un garaje Y pedimos las cámaras Del garaje Para ver las tablillas ¿Qué? Después fuimos Cabrón no sabía nada De esto Fuimos por un parking De bote también Que dijeron que Ajá fuimos Mira que si ellos Llevaron el bote de ellos Lo llevaron allá Nosotros las mía Ah de camino para allá Pero ya habían secado El lugar de los botes En fin Hubo un descontrol total Por el perro Y el perro apareció Fin del programa Después de eso Viene Y no lo que si Los que cogieron Frente a este restaurante Pasamos por el restaurante Y nos estaban dando La llave en Maru Llamando a los policías Para decirle la tablilla O sea que vieron el video Ustedes en la investigación Encontraron un video Vieron la tablilla Y tomaron las medidas Pertinentes Todo eso estaba pasando En el mismo momento Nosotros estamos Y viene y dice No que si yo tengo Un familiar que trabaja En la policía Que eso transporta Diga en la tablilla Nosotros lo buscamos A donde esté A donde esté ese cajo La cuestión es que Nosotros estamos ahí Esperando Y de repente pasa Una pick up Y yo vengo Y me voy detrás así Y vos como Con un sticker de Isabela Y a Hanco A coger Vente Schofield montate Y Alex montate Y nosotros nos montamos En el cajo a la milla Detrás de esa pico Y de repente Y que tu pensabas Que ibas a hacer Cabrón De repente eran Dos picos negras Y viene Alex Y cruza una pico Y la otra se va Por el lado Brincando la serie Y nosotros nos metemos Por detrás de la serie Y la seguimos Hasta una calle Sin salida Y dice Mira que si esto Y le chequeamos el cajo A uno Y le chequeamos el cajo Al otro Cuando regresamos Alex estaba volteándole El cajo a una muchacha Cabrón El operativo Quijote Cabrón Ok la cuestión Operativo Mira Jeremy cuando cojas Este clip Este clip Se tiene que llamar Operativo Quijote Oye el perro del momento Quijote Vázquez Giovanni Vázquez Y del Vázquez Somos tres en dos perros Ok Esto es la cuestión Es que viene Y ahí a mitad de Cuando nosotros Estamos terminando Ese operativo Llaman a Maru Mira este Ah si Yo me llevo el perro Un tipo Viene y dice No yo lo vi Lo iba a atropellar Con el cajo Y me lo traje Para acá Para que no lo atropellaran Estoy en Isabela A una hora y pico A una hora y media Así que lo cogió Para protegerlo Pero se lo llevó Para una hora y media lejos Ajá Entonces yo Viene y dice Pero nos podemos ver aquí No no Yo cojo el teléfono Dime donde tú estás Me enviaron el pin Nosotros ajancamos para allá Ajá ¿Y por qué tú crees? Chécate esto Nosotros ajancamos para allá A las millas A las millas por ahí Para Isabela Cabrón Ya era el toque de queda Ya era a las ocho de la noche Y nosotros por ahí Para Isabela Escofil guiando el cajo Lo puse en Sporplo Cogió un boquete Cabrón Esco Escofil iba guiando El BMW por ahí Ah ya tú sabes Heysing Entonces la cosa es que llevamos Yo vengo y digo El tipo aquí me dice Ah pues nosotros vamos a tirar aquí uno Pues dale Nosotros vamos Yo estoy aquí con la familia Vamos a hacer un pernil Y yo vengo Y yo voy por todo el camión Diablo coño Un pernicito para todo el mundo Estaría acá Yo estaba en la casa Esperando Y era él Ya era a las diez de la noche Nosotros estamos en Mayara Nosotros estamos en Mayara La cosa es que cuando llegamos allá Pues ya viene Ali Y dice Oye a mí me dieron de una morcillito Y eso Y no nos quisieron dar comida Pero cabrón Pero te dieron a Quijote Nos dieron a Quijote Y tú que viene y dices No que sí Que sí Él sabía Él había visto el perro Porque él nos dijo Exacto Eso fue lo que a mí me molestó Porque a Quijote yo lo cogí Y lo monté Este Carlos tiene Para uno entretenerse también Tiene como unos kayak Para uno irse por el calle Y yo monté a Quijote en un kayak Y me fui con cengo O sea que por jodiendo Como que Los perros siempre uno hablando con mujeres Y qué sé qué Y nos fuimos con Quijote En el kayak De chulo De chulo Ajá de chulo Entonces el tipo O sea el tipo se atreva a decir Que los vio Ah yo Yo lo vi con el perro Pero no me acuerdo de ninguno de ustedes Y yo Cabrón Cómo es posible Que yo estaba vestido Cabrón Con una camisa verde fosforescente Una gorra verde fosforescente Un pantalón anaranjado Tú te acuerdas del perro Y no te acuerdas Incluso si te acordabas del perro Donde tú lo cogiste Hay un Es el parking de los botes Eso era más fácil Para tú quedarte parado Y decir A ver diablo Este es el perro que yo vi en el kayak Déjame ver si esta gente sale Un minuto cabrón Un minuto Espera cabrón El perro estuvo dos minutos perdido Cabrón Eso fue Y cabrón Vamos a ser honestos Ustedes estaban con Giovanni Vázquez Todo el mundo sabe Ese perro estaba con el corrido De la gente de Giovanni Vázquez Cabrón Habían tres botes El perro estuvo menos de dos minutos O sea Los botes de Carlos Estaban todos juntos Con Giovanni Vázquez cantando Con el perro encima del bote Con los kayaks Era imposible Les voy a enseñar Cómo se lo robaron Cuidado Cuando lo vieron Lo cogieron así Mira Lo vieron así Lo cogieron Lo levantaron Y le dijeron Vente Vámonos para el carajo Que es para nosotros Este es un people Cógelo Móntalo Dale Muévele Llévatelo Ah el tipo tenía una perra people En la casa Ajá Sex 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 Le gusta el sex 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 ¿Cómo fue? Cuidado Mira El tipo Cuidado con los dedos ¿Cómo fue ese momento Que él te entrega el perro? ¿Qué tú le dijiste? No Gracias Ahora en verdad Gracias Contento Contento de que te lo dio Y que tienes a tu nena de vuelta Es que todo el camino Se habló como que El perro y nos vamos ¿Entiendes? Ajá Sí Y me dio Este perro es bien gracioso Ajá Aguártelo Cuidado Es que Me dio Me dio O sea cabrón Ahí está ¿Cómo tú te vas a llevar Gracias Tú pudiste haber esperado Tú pudiste haber esperado 15 minutos cabrón Ajá 15 minutos Era demasiado Un minuto Ajá Tú sabes Porque una cosa es ver un perro Que tú no sabes de quién es Pero tú decirme Ah Yo lo había visto Ya tú sabes de quién es Y si hay un Y donde tú lo cogiste Hay un parking de bote Es bien probable Que el dueño Salga por ahí So Espera Gracias por que apareció O déjalo Y vete Exactamente Eso no es tuyo ¿Qué estás escondiendo Que no es tuyo? ¿Entiendes? La cuestión es que viene Cabrón viene Y No, yo quiero agradecer Que lo entregaste Gracias porque Apareció Lo entregaste Sentiste tu barriga algo Yo oré para eso Yo sabía Yo me imagino Tu barriga Todo estaba así Yo sabía Tenías que entregarlo ¿Cuál es tu teoría? Cuando venimos Lo entregó Cuando ya veníamos Eran las 12 de la noche Ya regresando Ya Entonces viene Maru Tenía nausea Porque no habíamos Ni comido nada Cabrón Que no estaba bebiendo Ni comido nada Entonces ya Maru Tenía a peronarse No era ni de bojacho Ni nada Y va a parar Un momentito aquí Y Maru Va a vomitar Y no vomito Entonces en una vía Y seguimos por ahí Guiando Y llegando a Palguera Nos paran unos policías Yo tenía Yo no sabía Que te paraban Por luces largas Por luces largas Entonces viene Y el policía dice Mira Estoy parando Por la luces largas Y por la ordenanza Y ahí nosotros venimos Y decimos Mira Pero es que Nos acaban de cobrar el pejo Lo acabamos de buscar a Isabel Y Maru le vomita La cara al policía No chécate esto Y viene y dice Ah ese es el perro Apareció Isabela Pues ya la policía sabía Apareció y sigue en Isabel Y en ese momento Maru abre la puerta Y empieza a vomitarle los pies Y Vomitarle los pies Al policía Y yo Esto en verdad pasó Maru Cabrón En serio cabrón Y yo como que Increíble Y él se tiene un comentario Como de alcohol Pero él estaba chilling O sea el guardia Como que dijo después Mira Estás gozando Disfrutando del programa favorito Gente Aydrash Por aquí Por su blog Number one Entonces cabrón Nosotros Yo como que Maru No había otro momento Para vomitar La cuestión es que Después llegamos Estamos como a cinco minutos Llegamos a la casa Y cuando llegamos a la casa A todo el corillo Había hecho cartelones Para Quijote Bienvenido Quijote Cabrón Eso quedó cabrón Mira Pero sabes que Yo también llevé a Targaryen Hasta Demaguchi hizo Sí ¿Y qué hizo Giovanni? Que Giovanni no hizo un carajo Giovanni estaba durmiendo Ah No le importa un carajo No, no A mí me importó Lo que yo hice fue Giovanni lo publicó por el perlao Ok, ok, ok Yo lo publiqué Por todas mis redes sociales Y gracias a Dios Apareció el tipo Dijo Espérate Es panita Giovanni Yo voy a entregarlo Yo no quiero problemas con Giovanni Tú sabes Claro Y le entregaron rapidito Bueno pues me alegro Me alegro Algo más Algo más No, no Que cabrón Yo llegamos Pero nadie me dice Hasta el otro día Y de camino a su Isabela Parece que el corillo Pues llevó a lo loco Y dejaron el puertón abierto Y estaba Targaryen también Pero Targaryen yo no me lo llevé Para el bote Porque a él no le gusta Mucho la playa Y este va a dar culo En el bote Eso lo dejé en la casa Solo Y dejaron el puertón abierto Targaryen se había ido también Targaryen estuvo perdido También un par de ratos Mientras nosotros íbamos Nosotros buscando un pejo Y el otro perdido también Y los otros estos borrachos Buscando a los trillos Este es pa' el carajo Muy buena gente Muy buena gente y todo Mira, gracias Moraleja No traigas a Marina Ni a Calúa con nosotros No, moraleja Este corillo Juntos no hacen ni un caldo Mira, este Gracias Podcast Enverlada Para ser brutal Gracias Giovanni Giovanni, ¿dónde te seguimos? Pueden seguirme por Twitter Eso es así Por Twitter Todo el mundo puede seguirme Por Twitter Se escribe Giovanni Vive Giovanni Vive J-U-V-N-I De Latina Vive Giovanni Vive por Twitter Y por Instagram sería Giovanni PR Giovanni PR Y también Y también J-U-V Con B de bueno Eso es así 20-20 Y gracias al perrito cerrado Que ya es libre Y ahora sí Y también obviamente Me pueden seguir por ¿Por dónde más era? Instagram Twitter YouTube Y OnlyFan No, no, todavía Ese está fuerte La próxima vez que vengas Quiero hablar de un OnlyFan La videollamada Promocionó tu videollamada Eso es así Videollamadas También video live Y video saludos Bromas, felicitaciones Y mucho más A 787-236-2007 787-236-2067 Show en vivo Como Giovanni Splash Así que show en vivo Acapella Video saludos Y obviamente Mis redes sociales Así que Búscame en Facebook También Giovanni Vásquez Obviamente Giovanni Vásquez 20-20-20 El gobernador de Puerto Rico Y no solo eso También puede entrar por YouTube Giovanni TV Porque yo sí que te veo Y yo sé bastante ¡Wow! Ahí lo tienen Síganme a mí también Like Suscríbanse Denle en share Los quiero un montón Nos vemos mañana ¡Suave, gorillo! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!